Hola a todos, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de World of Warships, en esta ocasión como veréis os traigo un gameplay del Colorado que ya hacía tiempo que no subía que no subía nada de acorazado, llevo últimamente muy centradillo en lo que viene a ser portaaviones y acorazados alemanes y bueno y hoy pues me he dicho pues mira pues vamos a pegarle un poquito al Colorado que bueno ya hice en su día la previa de este barco, si la queréis ver pues por ahí la tendréis, por ahí la tenéis la previa del barco este y bueno así a grandes rasgos pues deciros que bueno no es mal barco, aguanta bastante, lleva cañones de 406 milímetros lo único pero que le pongo es un poquito lo lento que es, es muy lento, muy lento, muy muy lento y bueno y un poquito que tiene un poquito bastante dispersión vale, bueno yo sigo diciendo que de momento el New Mexico aun siendo de tier 6 y este de tier 7 pues es superior, básicamente a mí me gusta más que este, para mí es superior a este barco y bueno y hoy he decidido y digo mira pues vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a hacerle un gameplay a este colorado que lo jugué en su día, básico, ahora como veréis, bueno me falta el casco B pero lo que viene a ser el módulo de alcance y el módulo de motor ya se lo tengo puesto y aún así no pasa creo que era de 21 nudos, o sea que bien y bueno vamos a hacer una partidita a ver que tal nos sale con este pedazo de acorazado y bueno a ver que tal y a ver que como va esto, así que bueno hemos venido, hemos decidido irnos aquí a la derecha y bueno a ver si se nos pone algo a tiro, tampoco el alcance es que sea para tirar cohetes, como veréis son 16 kilómetros, ahí hay uno apalancado, espérate, como lo enganche verás sabía que ha atascado ahí el Hatsuharu ese, a ver, no, ya se ha ido, se había estampado con la isla y bueno lo ha pillado también, bueno como iba diciendo para ser un acorazado el alcance tampoco es 16 kilómetros y medio tampoco es para tirar cohetes, pero bueno, tenemos la opción de tirar el avioncito que veis ahí y aumentar el alcance, pero bueno, el avioncito no suelo yo usarlo mucho, no me gusta cambia la vista, te la ves una vista cenital desde arriba, es bastante complicado, bueno bastante complicado es más complicado, ya por si es complicado disparar normalmente, pues desde arriba pues un poquito más difícil cogerle las distancias a los barcos, así que bueno vamos a girarnos un poquito hacia la izquierda y vamos a irnos con esta gente a ver dónde nos lleva, ahí tenemos un tiro a ese, pero siempre digo que si no tiene un tiro claro a un destructor más vale no gastar munición y no desperdiciar una salva porque a 13 kilómetros pegarle a un destructor a toda máquina es bastante jodido y más si está ahí entre islas y no está muy claro que le vaya a dar se han cargado, el Mioco, lo ha dado un par pelete me da la sensación de que vienen a por mí, no sé, no sé ahí viene nuestro avión y esté... hua... bien Menos mal He comido una bombita Que tampoco me ha quitado mucho Que digamos Me ha quitado 7, 2000 de vida Como mal hubiera sido el torpedo Que ese si hace pupita Bueno ahí tenemos parece ser que tenemos ya un agorazado Guau de Arizona que está frito Como he dicho antes Uno de los grandes problemas de este barco es la velocidad O sea meterte Como estaréis viendo meterte en combate con esto Es guau O sea para poder meterte en combate con esto Tiene que alargarse un peli la partida Porque si no A la velocidad que va esto Guau Al final se va a acabar la partida Y no voy a pegar una salva Vaya tela Lo dicho El Colorado bastante sufrido Al contrario que el New Mexico Que se disfruta un montón Y hasta que no lleguemos al Tier 8 Al South Carolina Al North Carolina Perdón Pues este barco la verdad que bastante sufrido Por el tema de Que no tiene mucha distancia Tiene bastante dispersión Y es muy lento Eso si Llevan muy buenos cañones De 400 milímetros 406 Como dije antes Y va bastante bien ese aspecto Pero claro Entre la dispersión Lo lento que es Pues nada Encontrar a alguien a quien disparar Pues es jodido Así que Vamos a meternos aquí entre islas Y vamos a cortar un poquito el camino A ver si nos metemos un poquito en refriegas Y por lo menos Nos estrenamos antes de que se acabe la partida Porque al ritmo que va Veremos a ver Al ritmo que va Se acaba la partida Y no hemos hecho ni un disparo siquiera Vamos a ver Por ahí tenemos un acorazado No lo llegamos Y nada No lo llegamos a nadie No lo llegamos a nadie Así que bueno Vamos a seguir por aquí Vamos a atajar A ver si nos metemos un poquito Que se acaba la partida Y no hemos hecho ni un disparo todavía Vamos a ver el grupito ese Que viene por ahí De crucero Barra De acorazado A ver si Por ahí podemos Nos vamos acercando a ellos Vamos a ver si nos metemos un poquito Vamos a ver si nos metemos un poquito Pues nada Al final se va como sigue Así la cosa Se acaba la partida No hacemos ni un disparo Bueno pues ya que estamos Como sigue así la cosa Nos vamos a meter la captura O se ponen a tiro O capturamos Eso es lo que es Bueno Ya empieza la fituki Lo que no me quiere ya cruzar Al final me lo voy a cruzar Ahí tenemos un mioco A9 Vamos a ver Guau tío La dispersión es enorme A ver si le enganchamos alguna Ahora si Menos mal Que por lo menos Nos hemos entrenado Ahí va esa Mira esa va bien Esa va bien Toma ahí Si señor Jaja Ciudad de laca Que te crió Para el mioco Eso si Lo he dicho Además lo avisé El problema es la dispersión Y la velocidad Pero los cañonacos Como enganche alguno Pupita Pupita Y de la buena Tenemos aquí Al pequeño destructor Muy cerquita Vamos a apagar fuego Vamos a girar un poquito Hacia él Vale Perfecto Muy buena Ahora una Eso si El colorado Una vez que entra En la refriega Es guau Un bicho Uff Los cañonazos Que tiene Vamos a ver Ahí tenemos Un neisenado Ahí lleva la salva De 400 milímetros A ver si le engancha alguna Se va a quedar Un poquito corta A ver si sale de la isla Que verás tú La que le vamos a dar Uy Tenemos aquí Un premium Mira aquí tenemos El carpo El acorazado premium Y bueno Ya ha salido de la isla Vamos a ver Si lo podemos enganchar A un 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 Veis Veis la dispersión Ese es el problema Ahora la que entre Hace daño Bueno Tampoco Un entrado 1200 Es que no Bueno Me voy a girar un poquito Para acá Ahí estamos Ahí estamos Ahí Vaya Vaya cagada Vaya cagada Venga Vamos a ir a este lado Que podemos disparar Que podemos disparar Con los de Ahí estamos Ahí estamos Que bien Que bien Que se va a venir Para la casa Toma ahí Y se acabó la partida El golpe de gracia Veis Los cañones de 406 milímetros Los cañones de 406 milímetros Son mortales Así que bueno No ha salido No ha salido al final Al principio Parecía que sí Que no Que sí Que no Y al final Pues mira Una ciudadela Nueve Nueve impacto Con nueve impacto Me he llevado Dos barcos Dos incapacitaciones 100.000 monedas En 1931 Y bueno Habéis visto el colorado Que tarda en entrar En combate Pero como entre La refriega Al que enganche Claro Estamos hablando De un tier 7 Con cañones de 400 milímetros O sea Que es unos cañones Bastante buenos Para un tier 7 Eso sí Tienen El problema Que el fallo La dispersión El proyectil Que entre Como entre bien Hace un Habéis visto el mioco La ha pegado Una ciudadela Y la ha comido La mitad de la vida Y bueno Pues hasta aquí la partida Espero os haya gustado Un saludo a todos Hasta el próximo vídeo Adiós